...a recorrer en el recinto esferial del Parque O'Higgins. Más panoramas, atentos a esto. Se estrenó en Buenos Aires en el año 2005. Desde entonces, la compañía de teatro argentina Fuerza Bruta... ...ha sido un éxito en las principales capitales del mundo. Este 29 de abril debuta en Chile con un espectáculo que incluye... ...efectos con agua, destreza física y la participación del público. Aquí les contamos más. Fuerza Bruta llega a Santiago a partir del 29 de abril... ...y las funciones se extenderán hasta el domingo 11 de mayo. El escenario estará instalado en el estacionamiento del Parque Arauco. Sigue cantando, baila será, baila será. Serán solo 15 funciones de un show que incluye efectos con agua, destreza física... ...y participación del público presente que podrá vivir en carne propia... ...un espectáculo diseñado para hacer de cada función una experiencia irrepetible. Los argentinos llegan con un equipo de 40 personas, 10 días de montaje y 10 toneladas de producción... ...para dar vida a un espectáculo multisensorial que cuenta en la dirección musical con Gaby Kerpel. De esta manera, Fuerza Bruta apela a la creatividad, motivación e innovación... ...además de atraer nuevas generaciones al teatro a través de los Cinco Sentidos. Luego de exitosas temporadas en Londres, en Nueva York, Buenos Aires, Moscú, Barcelona y Madrid... ...entre otros, llega a Chile con funciones a partir de este 29 de abril a las 20, 30 horas... ...en el estacionamiento del Parque Arauco... ...con entradas que van desde los 25.200 hasta los 31.400 pesos. Y lo más entretenido de todos es que el público que va a asistir a Fuerza Bruta... ...podrá tener la posibilidad de participar también, claro, si lo eligen y si se atreve. ¿O no, Karim? Perfecto, Karola, muchas gracias. Nos vemos. Bien, nosotros nos separamos un instante en las noticias. Espérenos, ya regresamos.